¿Qué sucede? Ser cristiano, me golpea el pecho Y es el tiempo de amar más sus amén Que sobre esto me va a dar Letra de Dios Habla más de sorprendida en la luz Quieren condenar aquello en cuarentena Con estas palabras de mi corazón Porque a la vez en mi semana Ahora pasamos criticando que era el hermano que falló Y el hermano que se equivocó Porque yo lo estoy esperando con los brazos abiertos Porque él es amor y no quiere que nadie se pierda Si no que todo se arrepienta El que esté libre de pecado Se arroje la primera piedra Todos te fueron humillados Nadie se animó a ti Pues no podía ni por su conciencia ¿Por qué te acusarías de fuego? Y yo tampoco te condeno Vete, pero no sé qué más Es tan grande el amor de Dios Pero muchos no lo entendemos Es tan grande el amor del Señor para con nosotros Que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Andamos también La alabanza se llama Sigue adelante Ya sé que a veces hay un consejito No hay problemas en casa No hay problemas en el trabajo Pero el Señor te está diciendo Sigue adelante Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de vida Hoy me desperté en la madrugada Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de vida Le dije a Cristo Santo que me hablara Y su Espíritu Divino me vino a consular Le dije yo voy a tirar la toalla Quiero que muchos se fallan Ya no quiero continuar Quiero que te vayan Quiero que mires para atrás Quiero que te sientas un cobarde Mira siempre hacia adelante La meta se está lanzada Yo te estoy preparando para pisarte Muchas cosas explicarte Lo mejor es que te pierdas Pero tú, tú sigue adelante No te apartes Nunca te apartes El premio que está grande Sigue luchando a todos No seas cobarde No seas cobarde No seas podré Junco a todos No seas un cynodo No seas cobarde No seas cobarde No seas cobarde pasada por el pueblo donde vivo y ambas las palmas y ya por nombre vayamos por ellos hermanos muchas veces estamos tan justo tan cómodos en nuestras casas nos conformamos con ir a la iglesia el diárteles, el domingo, el día de servicio mientras allá buenas se están perdiendo el drogadicto la prostituta no sabe que Cristo le ama a mi hermano es necesario salir a las calles a predicar la palabra andamos no sé si le da acabando los 20 yo pensé si querría rápidamente tal vez pensaba que no pasaría nada y se le hizo fácil jugar la novia casi a diario escuchamos la misma historia tú eres malo una pobre goce de droga el periódico dijo en primera plana amor es un muerto más esa mañana o no por la misma causa pero antes no pasa nada y morir sin esperar vayamos con ellos baileos de la mano compartamos de ese grande amor que Jesús le ha abandonado vamos a la calle por el necesitado debemos esta palabra de vida para que Jesús puedan ser restaurados vamos a la calle la случай no se llama no Prometo portarme bien, no hacer muchas travesuras, si me permite vivir, prometo hacerte feliz. Por favor no me despoja, de un anhelo de poder, de jugar bajo la lluvia, más te quiero conocer y a tu vida quiero ver, para ti una hermana llora, la misión se debe vivir. Tal vez me parezca a ti, me parezco a conocerte, la misión se debe salir, quiero al mundo descubrir, yo merezco la muerte. Dios me regaló toda vida, y tú me la estás quitando, y hoy te lo sigo llorando, dame chance de vivir. Por qué giro es como si fueras de tiempo, no voy a lograr la vida. Yo le he conocido, yo le he conocido, llorando como si fueras de la vida, lo que eres de la vida, lo que eres de la vida, lo que eres de la vida. Recordando las palabras de mi pareja Me decía, hijo, te tienes que cuidar La vida, toda vez en los comerciantes Y me ha hecho la madre, este es la toda realidad La vida, toda vez en los comerciantes Y me ha hecho la madre, este es la toda realidad La vida, toda vez en los comerciantes Y ahora también, yo creo que lo que estamos en Cristo Todos los días estamos de fiesta Porque nos cambió, porque nos transformó No, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!